Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Hoy me gustaría compartir con vosotros la noticia de que se han recibido miles de comentarios sobre la pose en bañador de Anderchel. Anderchel es un nombre que últimamente ha estado en la agenda de su vida amorosa. Primero rompió con Kerem Bursin, luego comenzó a enamorarse del empresario Hakan Sabank. Mientras tanto, Erchel, quien también es muy activo en las redes sociales, fascina a sus seguidores con sus publicaciones. Recientemente compartió una foto de sí misma en traje de baño blanco en su cuenta de Instagram y recibió gran atención de sus seguidores. La pose de traje de baño de Anderchel fue apreciada. Anderchel usó un traje de baño blanco para la sesión de fotos de una marca de ropa de la que es rostro, y compartió esta imagen en su página de Instagram, que tiene 30,6 millones de seguidores. La foto, que obtuvo 970 mil likes en poco tiempo, también dio que hablar en las redes sociales. Los fanáticos del famoso actor escribieron comentarios en la foto, como por Dios, la chica más hermosa del mundo, sirena, belleza de verano y cala lo esconda del mal de ojo. El amante de Erchel, Hakan Sabank, estaba entre los que les gustó esta foto. La pareja tuvo unas vacaciones en París e Italia en los últimos meses. Además, Erchel conoció a la familia de Sabank. Arzu Sabank había bailado con su futura esposa. La vida amorosa de Anderchel también está en la agenda. Anderchel es un nombre que está en la agenda no solo con su belleza sino también con su vida amorosa. Después de romper con Kerem Bursin el año pasado, Anderchel comenzó a enamorarse del empresario Hakan Sabank, y se fue de vacaciones con su novia y conoció a su familia. La felicidad de la pareja se lee en sus ojos. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Anderchel? Anderchel continúa su carrera como actriz sin parar. Por último, Erchel, quien interpretó el papel principal en la serie de televisión Tocas mi puerta, anunció que comenzará una nueva serie en la nueva temporada. La hermosa actriz, de quien también se dice que filma una película, emociona a sus fanáticos. Aquí está la noticia de que miles de comentarios llegaron a la pose de traje de baño de Anderchel. Adiós